Nuestros hermanos de Panamá fueron sorprendidos ayer por una intensa lluvia acompañado de un cielo rojo. Ellos mencionan que nunca vieron algo similar. Algunos lo toman como una señal apocalíptica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a mi amigo Manuel de Semillas de Fe. Estamos desde la arena de Chitré, provincia de Herrera, República de Panamá. El cielo está rojo ahorita mismo, pues está lluvia. Mira la parte esta. Vamos a acercar un poco más. Ahí. Aquí. Vamos a tirar para atrás ahorita mismo. Vamos adelante en la parte de la parte delantera de la casa. Acá también está rojo. Apaga la luz, pero Antonio. Es una luz como en el mismo cielo. Saludos. Saludos.